En la alegría de mi tierra tenemos una invitada especial, ella es Glenda Gaby, una compatriota que le canta a Cuatepeque. Escuchemos y disfrutemos el ritmo de esta lindísima canción. Veamos. Hay en el cielo alborada de estrellas, que en el paisaje se ven titinar, se oye el susurro de verdes palmeras. De una marimba se escuche el cantar, Cuatepeque, hay en tus olas caricias de mujer, Cuatepeque. Fuiste cuna donde con luz de luna arruía un querer para ti. Va mi pensamiento como un lamento de una canción. Cuando me vaya sobre tu playa, oirás el eco de mi canción. Cuatepeque. Fuiste cuna donde con luz de luna arruía un querer. Para ti va mi pensamiento como un lamento de una canción. Cuando me vaya sobre tu playa, oirás el eco de mi canción. Fuiste cuna donde con luz de la canción. Fuiste cuna donde con luz. Fui. Fuiste cuna donde con luz. Fuiste cuna donde con luz.